Lente Regional, noticias y opinión. Este día es conocido como el Miércoles de Ceniza. Nuestra celebración estará siempre con los protocolos que se nos piden. Y concretamente, desde la Congregación del Culto Divino, desde el Vaticano, nos piden que esta vez la imposición de la ceniza sea seca y directamente en la coronilla de la cabeza de la persona. El sacerdote, entonces, hará la celebración litúrgica necesaria, explicará los signos y, antes de imponer la ceniza, dirá una de estas palabras, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Todos, en su corazón, escuchan esta sentencia y, en silencio, se acercan para que el sacerdote, en su cabeza, deposite la ceniza. Es un inicio de este tiempo especialísimo en la liturgia de la Iglesia, en el que se nos va a invitar, muy específicamente, a la conversión. Una conversión acompañada de ayuno, limosna y oración. Que sea también un tiempo oportuno para el silencio y la meditación. Usted podrá participar de las diferentes actividades que se realizarán. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y, ahora, en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón, de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.